Sábado, 5 de septiembre, Serenata, en honor a nuestro Padre Jesús, Ciudad Zardán, Puebla, se presenta Claudio Alcaraz, ex vocaliza de la adictiva Banda San José de Mesillas, la Orquesta Guayacá, a partir de las 8 de la noche, en el atrio de la parroquia, sábado, 5 de septiembre, invita Mercado San Andrés.